Con un fuerte y caluroso aplauso Así como no, sí, claro, que nos honre con una pasarela de aquellas con las que ella ganó el certamen Señorita Tierra Caliente Recibámosla con un fuerte y caluroso aplauso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las participaciones de las señoritas que esta noche se encuentran aquí entre nosotros con la intención de ser la reina de las fiestas patrias 2016 En verdad, debo decirles a ellas principalmente que les reconozco, como en una primera entrevista que tuve con ellas les reconozco, les valoro ahora sí, su presencia tanto de las señoritas que participan de aquí de la cabecera municipal como de las dos localidades, del Salitre y los desposados en verdad, merecen nuestro sincero reconocimiento porque todos y todas quienes en determinado momento hacemos uso del micrófono sabemos que no es nada fácil que se requiere de mucho valor y ellas con el simple hecho de estar aquí por ello merecen nuestro sincero reconocimiento yo sé que aunque no queremos pero una de ellas solamente resultará ganadora más sin embargo merecen, como ya lo dije nuestro reconocimiento por el valor simple y sencillamente que tienen de venir y pararse ante todo este hermoso público que esta noche nos acompaña y que seguramente el día 15 de septiembre por la noche se duplicará entonces no me resta más que desearles a todas y cada una de ellas la mejor de las suertes yo espero que todas ellas esa noche luzcan mucho más hermosas de lo que lucen ahora y decirles de antemano que tendrán todo nuestro apoyo todo nuestro respaldo para la participación se encuentran en estos momentos probablemente diciendo quien será pero sin duda alguna cualquiera de las cuatro será digna representante de la hermosura de aquí de nuestro municipio aprovecho también para agradecer la presencia aquí de nuestra hermosa reina Miss Tierra Caliente a nuestra amiga Cristal agradezco también la presencia del maestro de Ranferi de Ranferi Echeverría que siempre la ha acompañado en todos y cada uno de sus actos así es que a todos ustedes los invitamos a que el día 15 estén aquí para ver el desarrollo y el progreso de estas cuatro hermosas señoritas de las cuales tendremos a nuestra próxima soberana dos mil dieciséis buenas noches y buena suerte a todas ellas gracias sentidas palabras de la ciudadana presidenta municipal la maestra Karime deseándoles el mejor de los éxitos creo que será algo complicadito para el jurado porque realmente belleza simpatía elegancia todas estas cualidades creo que las reúnen y pues enhorabuena que se todas cuentan con belleza extraordinaria y que gane la mejor y eso lo decidirán el día 15 estando como testigos de honor ustedes que esperemos que esa noche nos acompañen en este evento patriótico queremos recordarles que el día 15 habrá una verbena donde podrán ustedes degustar algunos exquisitos antojitos que se están elaborando con mucho cariño para cada uno de ustedes así que el día 15 a partir de las 6 30 de la tarde estaremos nosotros disfrutando de esos sabores riquísimos que caracteriza a Kutzamala y pues bueno despedimos de esta manera a nuestras jovencitas pero también queremos hacerles la invitación que el complejo DIF está a sus órdenes jovencitos jovencitas señoras amas de casa que pueden ustedes también aprovechar estos talleres que están ofreciendo corte y confección primeros auxilios computación y belleza entonces se les está haciendo la atenta y cordial invitación para que puedan ustedes despedimos y despedimos Gracias por ver el video.